El amor es tanta cosa a la vez que no se puede explicar y hasta resulta mejor el amar sin saber Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar es una buena razón o qué cosa es amor El amor es un dios caprichoso que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel El amor da la vida y la toma, es principio y es fin Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar es una buena razón o qué cosa es amor El amor es un dios caprichoso que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel El amor da la vida y la toma, es principio y es fin El amor es sagrado y profano, es fin El amor es sagrado y profano, es fin El amor es sagrado y profano, es fin Un beso te pedí y cuando te lo di Tú eras un ángel No sé qué pasó, no sé qué pasó, creí que lo soñé Todo en mí cambió cuando te encontré ¿Será que es verdad o solo una ilusión Que la felicidad volvió a mi corazón? Anoche yo te conocí y en tu alma vi que eras un ángel No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó Creí que lo soñé, no sé qué pasó, no sé qué pasó Todo en mí cambió cuando te encontré Que eras un ángel Eres mi bombón Eres mi vida y mi ilusión Por eso te prefiero Por eso yo te quiero Eres mi bombón Me has enamorado Y me has adueñado De mi corazón Te adoro, te adoro y te adoraré No me preguntes por qué Te quiero, te quiero y más te querré Y tú y hasta el fin yo seré Eres mi bombón Mi gran capricho y mi ilusión Y vivo enamorado Desde que me has besado Eres mi bombón Te adoro, te adoro y te adoraré No me preguntes por qué No me preguntes por qué Te quiero, te quiero y más te querré Y tú y hasta el fin yo seré Eres mi bombón Mi gran capricho y mi ilusión Y vivo enamorado Desde que me has besado Desde que me has besado Eres mi bombón Eres mi bombón Eres mi bombón Eres mi bombón De tu amor De chica en chica De chica en chica Intento conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú me quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? De chica en chica De chica en chica Busco nuevamente una ilusión De chica en chica De chica en chica Intento conseguir algo mejor Al fin sé Que no te encontraré Al fin sé Que no te olvidaré Y al fin sé Que nada sin tu amor seré Y yo no puedo verte lejos de mí No vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? Te he pedido que regreses una vez más Que ya no tengo fuerzas para llorar Yo vivo desde que te vi Solo para ti 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 Solo para ti